Buenos días. Nos encontramos en la magnífica terraza del Hotel Mi Madrid. Hemos invitado a Alessandra, del Máster en Dirección y Administración de Empresas, y también haces el programa de Logística en modalidad online. A Salvador, alumno del programa MBA, y en este caso a la profesora Laura Monteagudo, y aparte de dirigir el programa de Dirección Comercial y Marketing, participas en todos los programas. El motivo de reuniros era hablar con vosotros de cómo está siendo vuestra experiencia, como alumnos de UDE, tanto en la modalidad presencial, en el marzo que está discursando actualmente con UDE, como en la modalidad online. Laura, ¿te parece si empezamos pulsando su opinión? Parece fenomenal. Salvador, Alessandra. Bueno, la verdad es, es algo diferente a lo que me esperaba. Pensé que el online iba a ser sencillamente sentarme en la computadora y leer, responder unas preguntas, pero he tenido algún trato mucho más cercano del que me esperaba. Eso me ha gustado muchísimo. Sí, yo creo que es algo que nos llama la atención a todos, ¿no? La diferencia que al principio pensamos que puede haber entre el presencial y el online, y cuando conoces, porque es algo que nos ha pasado a nosotros también como profesores, cuando conoces la metodología online también hay muchas similitudes. Salvador, ¿en tu caso cómo está siendo la experiencia? A mí me pasaba, o me pasó, más o menos como a Alexandra. Yo creía que el online era algo que no valía mucho, que era muy aburrido estar solo leyendo, como decía ella, pero la verdad que la plataforma que ha montado EUDE está muy bien porque nos permite interactuar, es fácil de manejar, incluso nos permite llevar algo que me da mucho miedo a mí, el networking, o sea, cómo hacer networking de una manera online. Y en la plataforma EUDE se puede hacer de diferentes maneras. Está en los foros de discusión, por ejemplo, donde uno puede interactuar con la gente que está cruzando su mismo módulo, y también está el foro de discusión de cafetería, donde uno puede interactuar prácticamente con todos los que tenemos acceso. Entonces, eso te deja hacer un networking bastante dinámico con la gente, y sí me ha gustado bastante. Además que eso, también poder tener la educación remotamente es una ventaja en este caso. Laura, ¿tú tuviste la sensación cuando te sentaste por primera vez delante de la cámara, del ordenador, la soledad que se sentía, y luego el cambio que se produce cuando te das cuenta de que tienes todavía un grupo más amplio del que normalmente manejamos en presencial? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Sin duda, es todo un reto cuando uno empieza a dar clases en online, porque esa primera experiencia, idea que tienen los alumnos, de que va a ser lejano, distante, que no van a tener trato con nadie, al final te das cuenta en los primeros cinco minutos que acaban desapareciendo. Es muy importante que la metodología esté bien organizada dentro del mundo online. Y es cierto que en EUDE, estoy de acuerdo con Salvador, está muy bien organizado porque hay muchas herramientas para tratar de centrar todas esas necesidades, tanto las masterclasses, las sesiones presenciales virtuales, todo el contenido, esos foros de los que hablaba Salvador, hacen que realmente ese miedo a la soledad que acaba teniendo esa metodología online no acabemos teniendo. Desde el punto de vista del profesor, ¿qué dices? Pues efectivamente, da un poco de miedo esa falta de calor en el aula y esa distancia de todo el mundo. Sin embargo, bueno, y esos chats que están en paralelo, que te permiten realmente estar interactuando en tiempo real con todos los alumnos y que a pesar de esa idea inicial de frialdad y de falta un poco de contacto visual, se suple totalmente, envía todas las preguntas y esa interacción continua que se acaba realizando, especialmente en esas sesiones presenciales virtuales, que son los momentos en los que hay más contacto simultáneo. Yo recuerdo la primera vez que me puse en una SPU, en la sesión presencial virtual, que pensaba que sí me iba a hacer la hora más larga del mundo y sin embargo, bueno, pues cuando terminamos la sensación fue muy distinta, era una sensación como ya ha terminado, ya ha pasado, y es eso, la sensación de tener al alumno muy cercano en el chat, haciéndote preguntas, o sea, la similitud con lo que ocurre en clase, nadie levanta la mano para preguntarte, pero ves cómo se levanta esa mano virtual cuando hay gente que te hace preguntas o participa a través del chat, y esa sensación de no estoy solo que tienes al principio de agobio, bueno, pues al final se ve totalmente disipada, y sobre todo la ansiedad, incluso que te causa el querer saber más de los alumnos, de qué es lo que pretenden, por qué están con nosotros, a mí es algo que me llama mucho la atención, al final a mí la formación online, aunque hubiera jurado que no me hubiera llamado la atención, pero ha conseguido engancharme. Es que, evidentemente, esta nueva era tecnológica, que estamos todos conectados y se ha creado un nuevo lenguaje distancia, a distancia, virtual realmente, pues de alguna manera nos aprovechamos de esa evolución, y entonces lo suples absolutamente de la misma manera que puedes suplir perfectamente conversaciones, y lo que haces es al revés, acercar a las personas gracias a la tecnología. Sí, sí. Como alumnos, y además de las dos metodologías, de la presencial y de la online, ¿notáis mucha diferencia cuando vais a clase y cuando tenéis que trabajar, formaros con los contenidos, con los e-books, con los vídeos, que, bueno, pues plantea el modo online? ¿Hay mucha diferencia? La verdad no, principalmente con el tema, para mí, con el tema de resolver las dudas. Sabes que eso, con el online, pues me daba muchísimo miedo, pensé que no iba a ser ahora con, pues, las clases en vivo. Pues el poder preguntarle al momento, el profesor, lo que está pasando, tal cual como si estuviera en la clase, pues para mí es súper importante. Porque eso de, bueno, ver la clase, pero que dar la duda, la leer, escuchar el vídeo, pues me daba un poco de miedo. Es muy importante el tiempo de respuesta, ¿no? Claro, por supuesto, y es un tiempo de respuesta tal cual como si estuvieses en la clase. Pues eso, para mí es súper, súper importante, y por eso se asemeja muchísimo a lo que es la clase, la clase en vivo. Los contenidos que manejamos, bueno, tanto vosotros como alumnos, como nosotros como profesores, los conocemos, son exactamente los mismos, Yo creo que aquí, bueno, los cuatro compartimos algo al principio, que era como esa incertidumbre o miedo, le podríamos decir, de llevar algo online, de pasarnos a otro sistema que no conocíamos mucho, pues, porque quiera que no nosotros somos una transición, porque vamos al online. Al final va a ser mucho más rentable estar en cualquier sitio remoto recibiendo la clase con todo el material, porque eso es un tema importante. En la plataforma de UDU uno tiene acceso a demasiado material inmediato. La verdad que está bien cargado de eso. Tienes acceso por medio de las clases online al profesor, tienes acceso rápido y directo con los profesores de una manera no presencial, pero sí online, que te permite esa continua interacción con ellos. Entonces sí siento yo que en un futuro ya va a pasar mal online que lo presencial, pero UDU si algo ha hecho bien en esa transición, esa transición que hoy te está haciendo, que no ha permitido a las generaciones que nos juntamos, vea, irnos cambiando poco a poco, irnos dando cuenta de las ventajas online y de lo importante que es y de lo que nos ahorramos, vea, con esta metodología. Pero por ese ahorro de tiempos, además, que tienes. Es decir, tendemos cada vez más a la personalización, y no solo la personalización de todos, sino de nuestras vidas y nuestros horarios. Y, indudablemente, la principal ventaja que tiene esta metodología online es que tú te adaptas a lo que realmente te venga bien para tu vida. O sea, no tienes que asistir a unas determinadas horas, sino que puedes conseguir meterlo dentro de tus rutinas y ser como mucho más eficiente en cuanto a tiempo. Es que yo creo que es la principal ventaja. Y que a pesar de esos supuestos inconvenientes, la tecnología nos brinda la posibilidad de que esos inconvenientes no sean tales inconvenientes. Y una cosa muy importante es que el alumno ya lo ve como algo natural. Ayer me ocurría en clase la anécdota de que estábamos haciendo un caso, un caso en presencia, que tenían que resolver por escrito. Y, bueno, tonto de mí, les entregué para que me lo divulguesen en papel. Cuando algunos levantan la mano y dicen, profesor, ¿lo podemos hacer de manera virtual a través de la plataforma? Con lo cual, ya digo, el alumno lo ha interiorizado y trabajar de manera virtual, de manera online, para ellos, es lo más habitual, lo más cómodo, como decías tú, del mundo. ¿Pensáis que la atención que recibe el alumno en esta metodología online es el mismo trato que recibe el alumno que va a clase, que comparte con profesores, que comparte con una serie de equipos que están en la escuela, atención al alumno, con la administración? ¿La atención que recibe es similar o hay diferencias que de verdad hagan cierto este miedo que tiene algún posible alumno a matricularse en un programa online? ¿Es cierto? ¿Existe? La verdad es que el tiempo de respuesta, como es muy rápido, y bien lo decía mi compañero, que estamos ahora tan acostumbrados a la tecnología, pues esa respuesta, ese poder preguntar por medio del correo, de forma online, pues para mí es tan efectivo como el presencial, tan efectivo, sobre todo por lo que usamos día a día. Y además esto de que me permita, por ejemplo, en mi caso, bueno, los dos, que estamos haciendo un presencial y un online, el poder adecuar eso, pues para mí me parece que funciona muy, muy, muy bien y muy parecido que estoy haciendo los dos, esto funciona muy, muy bien. Yo creo que nosotros somos el ejemplo perfecto para esto, porque no estamos viendo ni del lado online ni del lado presencial, sino que de ambos. Entonces, con respecto a tu pregunta, de que si estamos recibiendo la atención igual o mejor que en el presencial, depende, te digo depende, porque sí es igual, pero para mí podría ser mejor online, porque como decía Laura, online puedes hacerlo a tu tiempo, puedes hacerlo desde donde estés, no tienes que ir a la universidad a buscar a Laura, a ver que Laura no está en clase y preguntarle, no, online lo puedo hacer y Laura me puede contestar de su móvil, me puede contestar de cualquier parte que esté. Entonces, yo sí considero que EUDE está dando un servicio incluso mejor online que presencial, no mejor del tema de que le dedican más online, no, sino que es mejor que lo pueden hacer más eficiente, lo pueden hacer más rápido, lo pueden hacer a cualquier hora y lo pueden hacer a la hora que yo lo necesito. Sí, sí, en ese sentido yo creo que es cómodo tanto para vosotros como alumnos como para nosotros como profesores, es decir, cuando estás en clase presencial te tienes que ceñir a tu horario de clase presencial, pero en este caso, bueno, pues la comodidad de que tranquilamente desde casa, bueno, pues puedes atender respuestas, puedes corregir casos, puedes moderar alguno de los foros virtuales, en ese sentido también compartes la... Totalmente de acuerdo, al final lo que te permite la metodología online es exactamente lo que está diciendo Salvador, nosotros no tenemos que estar atendiendo a un cierto momento, sino que en cualquier momento, da igual donde estés ubicado, dentro de tu despacho o no, un poco lo que dice, Salvador tiene toda la razón, si estás simplemente atendiendo en forma física solamente puedes atender donde estás, mientras que si puedes atender de forma virtual, da igual donde te encuentres, ubicado físicamente, puedes resolver esa misma cuestión casi hasta más rápido y de forma mucho más eficiente. Y otro reto que también me parece maravilloso es que en la formación presencial yo creo que hemos tocado un poquito de techo, es decir, ya hacemos todo lo que se puede hacer, sin embargo, la sensación de alguien que lleva mucho menos tiempo que tú es que se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? Yo cuando termino alguna sesión presencial virtual me dan ganas como en la próxima me voy a liar la manta a la cabeza y voy a meter vídeos o voy a hacer algún foro o voy a... Lo que es apasionante es la cantidad de recogido que hay en esa metodología. Está todo esto como bastante reciente dentro de lo que cabe, con lo cual es cierto que cada vez se te ocurren cosas nuevas, cada vez se te ocurren fórmulas nuevas, puedes utilizar muchísimo la metodología audiovisual, puedes permitir que ellos mismos a la vez estén practicando con diferentes herramientas desde sus propios ordenadores, con lo cual al final haces que al final la eficiencia que tiene ese tipo de formación, despliegue un montón de nuevos recursos y de nuevas ideas que en el mundo físico es más difícil tener, pero bueno, al final la utilidad realmente que tiene es por qué no aprovecharlos de este mundo digital en el cual todos estamos absolutamente inmersos para crecer, ahorrar nuestros tiempos, como al final es el fin de todo y ser más eficientes. Eso es importante porque nos están reireccionando a los alumnos a lo nuevo, pues nos están dejando ahí a lo... crea que en lo presencial, como vuelva a repetir, va a pasar. A lo que vamos es a lo online, o sea, tiene demasiadas ventajas, es... Tú ponías el ejemplo del papel, de demo en el papel, o sea, es un tema ecológico, es un tema de ahorrar tiempos, es un tema de ahorrar combustible, es un tema, pues, de que podemos hacerlo remotamente y eso nos genera muchísimas ventajas y la verdad que es eficiencia. Es una disfunción incluso de la documentación, ya lo tienes con carpetas digitales. Además se permite también a personas que por su ubicación geográfica no puedan, pues, estudiar en EUDE, le permiten tener una clase de calidad, una educación de calidad desde cualquier otro país, que además me parece un plus muy importante. Y da igual incluso a personas que hasta tienen que viajar mucho, da igual donde estén o donde tengan que viajar, no tienen por qué ir perdiendo el turno de su formación, de sus clases. Yo recuerdo cuando empecé en la formación y miraba al vecino de al lado, que eran los que hacían la formación online, o formación a distancia por aquel entonces, cómo todo el mundo hablaba de la soledad del alumno que hace sus estudios, bueno, pues en línea. Pero luego cuando conoces este mundo, ¿pensáis que eso es cierto? ¿Pensáis que el alumno cuando estudia desde Estados Unidos, Francia, Venezuela, El Salvador, como ocurre en vuestros casos, ¿siente esa soledad o realmente está acompañado? No, yo creo que no, no se siente esa soledad. Además, se refuerza el networking. ¿Por qué? Porque estás con la gente que está en tu curso y tal vez a veces personalmente te va a hablarle, o no sé, o cómo está ahí, a lo que tenés que hablarle. Pero esto de la plataforma, de que todo el mundo esté conectado, es bien importante porque te comunicas con gente, te comunicas con tus compañeros. ¿Por qué es la riqueza cultural? Sí, la riqueza cultural te comunicas. Si yo estoy en El Salvador, pues podría estar la otra persona en Francia, y estamos comunicando, incluso se generan amistades, y se puede conocer más, se puede conocer más de cultura, vean, y de cómo se trabaja en otros países también. Entonces, para mí, bien, bien importante el tema de cómo es más fuerte el networking cuando lo ves de una manera ya que estás trabajando online. ¿Te acuerdas el año pasado que tuvimos a aquellos alumnos que vinieron al PDDI? Eran alumnos que estaban estudiando el programa MBA, vinieron a hacer el PDDI, el Programa de Desarrollo Directivos Internacional, durante el mes de junio. Ya se conocían en línea, ya habían, bueno, pues hecho sus contactos, pero les faltó el remate de venir a nuestras aulas aquí en Madrid, conocerse, ponerse cara, y desde entonces, bueno, te acuerdas que montaron su proyecto, y a día de hoy, un año después, justamente ahora, pues sigue vigente, y los cuatro siguen trabajando juntos. Con lo cual, en ese sentido, bueno, pues también tenemos experiencias, empezamos a tener experiencias muy positivas. Sí, nosotros la verdad que de que nos inscribimos en el curso, pues, se hacen dos grupos, el grupo de, pues podría ser por Facebook o por cualquier red social, el grupo de EUDE, donde se involucra un profesor, y el grupo de parloteo también. Entonces, eso es bastante importante, porque va generando, además de todos los contactos que uno puede tener para trabajo en cualquier parte del mundo, también generas amistades, pues, y eso lo hacemos desde el momento que nos inscribimos, y nos dan acceso a una plataforma donde hay mucha gente conectada. Sí, totalmente. Ese intercambio de ideas que podemos tener en los foros, se me parece muchísimo cuando hacemos los debates en clase, ¿sabes? Porque además lees, y la persona lo puede hacer desde su casa, desde su trabajo, y puedes compartir y leer las opiniones de los demás compañeros, y me parece muy enriquecedora, ¿no? Tal cual como ocurre en la clase. Sí. Algo que tiene que ser fundamental, tanto en presencial como en online, es que el alumno sea constante. En ese sentido, tiene que tener mucha disciplina, pero igual que ocurre en los programas presenciales, para conseguir llegar al final de los objetivos. La diferencia fundamental es que en las metodologías presenciales, la disciplina se convierte en obligación. Yo tengo la obligación de asistir a clase en este horario, y entonces, digamos que lo metes en tu rutina y parece como que es menor la disciplina, aunque realmente el esfuerzo muchas veces es hasta mayor. La disciplina es mucho más autónoma en los programas online, es decir, sí que exige de cada uno de nosotros el que realmente continuemos y nos marquemos esos objetivos personales de cumplimentar nuestras tareas. Es cierto que el SEU, de parte de nuestra metodología, es muy consistente de forma continuada, de forma que cada semana hay que hacer una serie de trabajos, de forma que cada semana, cada dos semanas, no permitimos que, uff, te hayas ido dejando, hayas pasado cinco, seis, ocho semanas sin haber hecho nada y entonces luego te cueste mucho. Es decir, es un poco como que te ves obligado a que poquito a poco realmente no terminas de desengancharte nunca del programa y entonces eso también es un incentivo que muchos de los programas online, el problema es eso, que al final lo vas dejando pasar y acabas dándote de baja y en nuestro programa la verdad es que ese escenario se da en muy poquitas ocasiones. Al final podríamos decir que la conclusión es que la formación online, ese coco que al principio todos teníamos miedo, con el paso del tiempo, todos hemos ido interiorizando en nuestras vidas y a día de hoy, si de verdad queremos conciliar nuestros intereses personales con los familiares, con los laborales, no queda más remedio que asumir la formación online, ya digo, de manera atractiva, no con esos miedos que hablábamos al principio y es una formación que realmente, como en vuestro caso estáis demostrando, es una formación atractiva, interesante para el mercado laboral y demandado actualmente por todas las empresas. Y absolutamente coherente con cómo hacia dónde está evolucionando nuestra sociedad. También al principio todo el mundo era reticente a esos primeros móviles, a esas primeras conversaciones, incluso a esas primeras compras por internet. Y cuando lo conoces, al final te das cuenta que las ventajas son muchísimo mayores, te ahorras mucho más tiempo, es mucho más cómodo, se adapta mucho más a ti, es mucho más personalizado y de la misma manera que está pasando en todos los demás sectores, acaba pasando exactamente igual en formación. Y hay un tema también que a veces se deja de ver, que es la responsabilidad social que tomó EUD con esto, porque está llevando educación a un precio más cómodo y a la facilidad que tiene cada alumno en cualquier parte del mundo para tener acceso a EUD. Y te digo, un montón de gente en mi país quisiera trabajar, perdón, quisiera venir acá a EUD a recibir clases, no se puede, por temas que son migratorios, económicos. Y al hacer una plataforma virtual, pues, se le está dando acceso a mucha gente a educación, que eso para mí es súper importante. Y es algo que respeto de EUD porque siento que le dedican bastante a ese tema. Sí, además que es un alumno que puede gozar de las mismas ventajas. Como decías tú, un coste mucho menor y sin embargo tiene acceso a los mismos contenidos que un alumno presencial, incluso la posibilidad de, bueno, pues si lo desea, de poder hacer prácticas empresariales. Y la titulación que en el fondo reciben unos alumnos y otros, Laura, es exactamente la misma, la misma, el mismo peso tiene dentro del mercado laboral. Pues chicos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Ha sido un rato agradable. Por compartir con nosotros vuestra experiencia. Gracias al Hotel Mi Madrid, bueno, pues por habernos cedido las instalaciones y bueno, pues nos volveremos a ver otro día para hablar de otro tema de... Seguro que sí. Gracias, Oscar. Gracias, Laura. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.